Y si usted toma el agua de Fiji y cree que es la mejor agua, vean que no es cierto. Con estas gotas de pH le hemos echado las gotas al agua alcalizada de nosotros y se puede ver esta morada y la agua de Fiji está como verde azul. Vamos a soplarle aire y si pueden ver cambia un poco, no tanto, pero se puede ver que se está poniendo más amarilla, está entre neutral y acídica. Si se puede ver ahí que está poquito más amarilla y vamos ahora a soplarle en el agua de nosotros, la agua alcalizada. Como pueden ver, nada le pasa al agua de nosotros porque esta agua es la mejor agua que se puede tomar. Y si ustedes ocupan saber más de esta agua, mándenme un mensaje hoy, no mañana, no la próxima semana, ni el próximo año. Hoy, cambie su vida hoy cuando cambie su agua. Gracias.